La cosecha cafetalera para este ciclo 2021-2022 podría ser superior a la del año pasado, que fue de 3.200.000 quintales, y destacó que el aumento del precio del quintal va a favorecer a las exportaciones, dijo José Ángel Buitrago, miembro de la CONATRADEC. La cosecha probablemente sea un poquito superior a la del año pasado. Ahorita llevamos a junio 1.700.000, 1.800.000 quintales. O sea, falta julio y agosto, dos meses. Probablemente ya habrá llegado... Estos son datos que tiene el CETREX, ¿verdad? En julio y agosto probablemente se terminó de recolectar la parte final ya de la cosecha y puede ser que logremos superar el número, el volumen, ¿verdad? Aunque todavía hace falta que todo el proceso de trillado, de selección, de todo esto, que al final nos vamos a dar cuenta hasta, qué sé yo, deberíamos de darnos cuenta del final de la cosecha ahorita en septiembre, el 30 de septiembre, que termina el año cafetalero. Para que comience en octubre el año nuevo de café, que sería 2022-2023, ¿verdad? Hasta el momento lo que nosotros vemos es de que muy probablemente el aumento que va a haber es en los precios. Los precios del café sí han aumentado y eso probablemente va a inferir en la cantidad, en el valor de las exportaciones que vamos a tener nosotros. Ahorita, actualmente, tenemos 300, a junio, 355 millones de dólares. Haría falta, qué sé yo, unos 150 mil quintales más para llegar a los 5 millones y pico. Buitrago agrega que el precio del quintal oro ronda los 220 dólares. En términos de precios, sí, va a ser mejor. Pero el volumen no creo que sea así exagerado, porque inclusive todavía no ha comenzado la cosecha, ¿verdad? La cosecha, el raliteo que le llaman, el graneo, porque la gente arranca antes de que comience ya la maduración completa. Esto comienza ahora en finales de septiembre, octubre, ya comienza a aumentar el graniteo y eso va a darnos una idea de cómo va a salir la cosecha. Noticias 12, Darlen Tellez.